La representación del municipio en el primer encuentro nacional de la Secretaría de Educación celebrado en la pintoresca Villa de Leyva fue un hito significativo en la búsqueda constante de excelencia educativa. Los delegados participaron activamente en debates cruciales como diversas temáticas y políticas educativas, todos con el objetivo común de asegurar un estándar elevado de enseñanzas en las instituciones educativas locales. La presencia del compromiso de la Secretaría de Educación, Rosalía Córdoba, fue especialmente destacado, evidenciando su liderazgo y dedicación hacia la mejora continua del sistema educativo municipal. Además de su participación en el evento nacional, la Secretaría extendió su labor hacia la ciudad de Cali, donde tuvo el honor de participar en la alianza del programa CENATEC. Este proyecto innovador se orienta hacia el fortalecimiento de la formación de habilidades digitales, focalizándose en la juventud y ciudadanos colombianos en general. La incursión de Rosalía Córdoba en este programa demuestra un compromiso amplio y proactivo en la preparación de la población local para los desafíos tecnológicos del siglo XXI.